Hola, ¿qué tal pequeños? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro video aquí en mi canal. Yo soy Ambers y en el video de hoy les traigo la segunda parte de 10 cosas que no sabías sobre Yusuru Hanyu. Para los que sean nuevos en mi canal, había hecho yo un video sobre 10 cosas que no sabías de Yusuru Hanyu y aparte yo había hecho yo otro video sobre por qué me gusta tanto Yusuru Hanyu. Y bueno, para quienes no sepan, Yusuru Hanyu es un patinador de patinaje artístico, olímpico, dos veces campeón de medalla de oro en olimpiadas de invierno, es japonés y es mi súper hiper mega adoración. Lo amo. Por si quieres ver el video anterior de las otras 10 cosas que no sabías de Yusuru Hanyu, te voy a dejar el link en la caja de información para que corras a verlo después de ver este video. Y bueno, esta es la parte 2, así que les traigo otras 10 cosas nuevas que seguramente no sabías sobre Yusuru Hanyu. Así que bueno, ya, vamos a empezar. Número 1. Entre sus muchos talentos que tiene, tiene uno súper raro que es que puede mover solo sus orejas. Lo cual es muy, muy creep. De hecho hay un video de eso, si puedo les voy a dejar el cachito del video aquí o aquí, o si no les pongo el link en la caja también, para que lo busquen y lo vean porque es muy, muy divertido. Número 2. En el año 2014, cuando se hizo esto del Ice Bucket Challenge, que era de aventarte una cubeta de agua helada con un fin de recaudar fondos a la, una como tipo fundación para algo así como la esclerosis múltiple o algo así. No recuerdo bien el dato, si me equivoco os voy a dejar aquí la corrección en la pantalla. Bueno, muchas personas famosas participaron en este reto, por si no lo recuerdan. Y bueno, uno de los que participó en este reto fue Yusuru Hanyu, el cual bueno, fue nominado por su compañero. Ahorita ya es ex compañero de patinaje, el español Javier Fernández. Y también está el video de este reto, si puedo también se los voy a dejar por aquí o en la caja de comentarios también para que lo vean. Número 3. En Japón se hizo un ranking sobre los 40 atletas japoneses más guapos y el puesto número 1 lo ocupó, por supuesto, pues Yusuru Hanyu. O sea, obvio, o sea, obvio. Número 4. Su tipo de sangre es B positivo. Número 5. Está afiliado al grupo aéreo All Nippon Airways, entiéndase, ANA, que es una compañía aérea en Minato, Tokio, Japón. Número 6. Su mamá se llama Yumi Hanyu. Número 7. En una lista del Ice Time sobre los mejores performance de patinaje artístico, lo encabeza así como el mejor de la lista uno de Yusuru Hanyu, que fue su programa corto en Byung Chang. Si no me equivoco, fue Seimei. También se puede dejar por aquí una fotito y les voy a dejar el link del video en la caja de comentarios. Y si me equivoco, pues también les voy a dejar aquí la corrección. Significa que, como siempre, soy una muy, muy mala fan. Número 8. En una entrevista declaró que lo único con lo que no podría vivir, o sea, algo así que le complicaría muchísimo su existencia, sería tener algo que le impidiera patinar. O sea, para él el patinaje literalmente es su vida. Entonces, algo que lo marcaría mucho es tener una limitante o algo que le impidiera seguir patinando. Número 9. Número 9. Lleva una dieta a base de un platillo llamado Shirumono, que son un grupo de pastas ligeras con mucha base de agua, con productos de cerdo, de soja y muy ricos en vitamina B1. Eso es lo que se basa principalmente su dieta. Y número 10. Le gustan muchísimo las abejas. En la primaria, cuando era pequeño, le tocó hacer una exposición de ellas y pues tuvo que investigar y desde ahí empezó como su mega fascinación por ellas. Le encantaron y bueno, las ama y son sus favoritas, son de sus favoritos hoy en día. Y como regalo les puse un bonus más, o sea, un dato curioso extra para que lo agreguen a su lista. Un dato muy muy lindo que es que la mayoría de los pus que él recibe o de los peluches, pero la mayoría de los peluches que recibe son Winnie Puss. En sus presentaciones, de esos que le avientan en la pista y todo eso, los dona a orfanatos, a lugares de niños huérfanos en Japón y en algunas otras partes del mundo. Qué lindo, ¿no? Es como que algo súper, súper lindo. Bueno, a mí se me sale un algo... Ay, no sé, se me hace como una actividad súper noble de su parte porque yo recuerdo esta escena muy clara en mi mente que fue como un wow para el mundo. Que en las pasadas olimpiadas en Pyeongchang, realmente la pista se inundó de peluches de Winnie Puss. O sea, de verdad, había mil, estaba tapizada de peluches de Winnie Puss. Y pues es obvio que no puede quedarse con todos todo el tiempo, ¿no? No puede quedarse con todos. ¿De dónde? Entonces es como que un gesto muy lindo que él aproveche todos sus regalos para donarlos pues a otros pequeños con mucho, mucho amor. Pero bueno, pequeños, eso ha sido todo por el video de hoy. Yo espero que les haya gustado muchísimo y pues que aprendieran algo nuevo de Yusuru si es que no lo sabían. Si saben más cosas, si desean compartirmelas, pueden dejar todo en la caja de comentarios para que yo también me entere. Y si desean que haga otro video, una parte 3 o algo así, pues también díganmelo en la caja de comentarios para que yo lo tome en cuenta. Si te gustó mucho este video, pues también no olvides regalarme un super, super like y compartirlo con todas aquellas o todos aquellos que sean fans de Yusuru Hanju. Así como con todos tus otros amigos para que si no lo conocen, pues lo conozcan y se vuelvan así mega fans, así como yo. Probablemente en otro video de Yusuru les tenga una sorpresa de Yusuru. Sería muy divertido. Y bueno, si eres nuevo en mi canal, te invito a que te suscribas y a que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. Que ahora lo estoy haciendo todos los sábados entre las 2 y las 5 de la tarde más o menos. También tengo otras redes sociales donde puedes seguirme. Tengo mi Instagram, mi Facebook de cosplayer, así como mi Facebook de moda. Y un blog en WordPress donde escribo otro tipo de contenido. Muchísimas gracias a mi editor, elesguzi.jpg. No olvides también seguirlo en Facebook y en Instagram y regalarle un super like. Yo los quiero muchísimo y los veré en el siguiente video. Bye. Chau.